¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Excelente día! Espero se encuentren el día de hoy bastante bien. Aquí estamos dando una vuelta a una tienda de autoservicio y estamos encontrando un nuevo modelo de las lavadoras Mave de presentación 19 kilos. Y vamos a ver su panel. Realmente viene bastante bien. Es un modelo que nos va a ofrecer cuatro perillas. Esta perilla va a ser para el presecado, temperatura y trae el selector de ciclos. Del lado derecho vamos a encontrar el nivel de carga o llenado automático completamente de agua. Realmente es bastante padre porque sí te va a ahorrar hasta un 76% de ahorro de agua poniéndolo en modo automático en esta posición. Que hay hogares que las amas de casa prefieren ponerlo por niveles. Puedes poner desde el nivel básico que son 25 litros, 40 litros aquí en el nivel 2, 50, nos vamos aquí a 70 litros. Y en el máximo nos va a llenar 90 litros de agua. Pero nosotros recomendamos que si tienen esta función de modo automático, pues lo dejen ahí. Es mucho mejor porque de acuerdo a la cantidad de prendas que tú coloques, va a entrar solamente el agua necesaria. Porque estos equipos traen un sensor, sensor de peso. Entonces si pones digamos unas 7 prendas, pues te puedes lavar con 30 litros de agua. Realmente esa es la gran ventaja que vamos a tener en el modo automático. Selector de ciclos, estamos trabajando desde prendas voluminosas. Lo estamos viendo aquí desde este lado. Ciclo de ensanitizado, camas, toallas, ropa de bebés, jeans. Y nos vamos a la derecha para los ciclos de la ropa de color blanco. Ciclo, color, el lavado express que lo vamos a tener de 20 minutos. Y las prendas delicadas que las vamos a poner aquí en esta posición. Para las camisas, pantalones, faldas, vestidos, los dejamos ahí. Y al último vamos a tener las prendas deportivas. Los jerseys, sudaderas, los pants de los chicos de la escuela. Bueno, normalmente trae bastantes ciclos y cada ciclo se adapta para el tipo de prendas que vamos a colocar. ¿Es completamente automática? Sí, es automática, te va a lavar, enjuagar, centrifugar. Pero también te puede hacer el proceso de selección de tapa. Si te oprimes aquí tres veces, una, dos, tres, vas a hacer el proceso solo lavar y le vas a dar el inicio. Acá funciona por si quieres reutilizar el agua dos veces. Esa es la gran ventaja o darle un proceso de doble tallada. Si oprimimos otra vez aquí en esta etapa, selección de tapa, nos vamos a solo enjuagar y después aquí nos vamos a solo centrifugar y le damos el botón de inicio. Entonces, si la vas a poder manipular de la forma que tú desees, automática. O si te gusta darle doble tallada, lo vas a poder hacer. Entonces, realmente este es un modelo muy buscado. Es un modelo nuevo que la estamos trabajando en color gris. Es un panel bastante bonito con un ligero rayadito en gris claro y la capacidad bastante buena. Estamos hablando que son 19 kilos de lavado. Pero lo más importante que trae un sistema de lavado de agitador. Trae el agitador. Obviamente nos va a dar lo que es un tallado intenso. Ya viene con la manguera del agua caliente, agua fría, su agitador curvo hasta abajo. Y estas aletas que vemos aquí, bueno, nos va a dar un tallado bastante intenso para las prendas que queden en la forma de hasta abajo. Le va a dar ese impulso que ustedes requieren para que talle perfectamente bien. Realmente este es un equipo bastante bueno. Una capacidad de 19 kilos para una familia mediana de 4 a 5 personas. Y está preparada para lavar las prendas voluminosas, los edredones, las cobijas, las toallas, ropa de cama. Incluso pueden poner aquí las armadas Soñare, que también las vamos a poder colocar de esta forma. Y va a ser un lavado bastante eficiente. Nuevo modelo, lavadora Mave 19 kilos con la tecnología AquaSavie Green. Que nos va a ahorrar hasta un 76% de agua y un 55% de ahorro de luz. ¿Por qué? Porque solamente va a estar gastando 219 kilowatts por año. Comparado con otras lavadoras que gastan 450 como las lavadoras Whirlpool. En este caso Mave cuida mucho también ese factor que es el consumo energético. 219 kilowatts por año. Realmente bastante bien. Aquí tenemos lo que es el dispensado del Vanish o del Clarasol. Obviamente estamos viendo en este modelo que aquí vamos a tener lo que es el nivel de suavizante. Nivel 1 o el nivel 2. Y el detergente lo ponemos de una forma directa. Es una tina de acero inoxidable. Y bueno, realmente bastante bonito este modelo. Y el cierre de la tapa es completamente suave. Para que no se vayan a machucar los deditos. Y bueno, al momento de hacer clic. En este momento, bueno, puede dar el botón inicio. Entonces, si quieres comprar una lavadora completamente mediana. Pues te damos esta opción. 19 kilos. Nueva presentación lavadora Mave AquaSavie Green. En la línea Premium. Color gris Oxford. Con unas rayitas en el panel muy bonitas. Entonces, realmente te vas a ahorrar agua, luz. Y cuenta con procesos de lavado completamente rápidos. Oscila sobre el más rápido 20 Express. Los demás de 30 a 35 minutos. Y el más tardo va a ser las prendas blancas. Que te va a tardar 40 minutos. Así es que, pues no esperes más. Ahorita te la puedes llevar a un super precio. Aquí se los voy a poner. De 9,474 pesos. Te la vas a llevar en 7,990. Aquí está la vigencia. Válido del 10 de mayo hasta el 3 de junio. Y te la puedes llevar a meses sin intereses. Desde 3, 6, 12 o hasta 18 con las tarjetas participantes. Si te vas a 12 meses. Que se me hace un plazo más o menos justo e ideal. 665 al mes. O si quieres 18 meses, 443 pesos al mes. Te la vas a llevar por 7,990 pesos. La nueva presentación de la lavadora Mave. 19 kilos. Así es que si tienes alguna duda. Nos puedes escribir. Obviamente, pues es en las tiendas de autoservicio.